Son puras muñequitas con victorias Y cremo viendo el puri puri como Riri Bien friki, la party va a empezar Sabachi, Fendi, también los bikinis Doraron que yo las prefiero Bichi, las parvies ya no quieren bajar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compré un cartier con droga que he vendido Fue, esa, regia vieja Atropeo, como siempre a la verga vieja Las Barbies locas se ponen bien trippy Faldita corta, la morra bien pretty She's showing her titties Son puras muñequitas con victorias Y cremo viendo el puri puri como Riri Bien friki, la party va a empezar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compré un cartier con droga que he vendido Un 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 droga que he vendido Gracias.